Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y esto es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una pegrunta formulada por Alfredo Parrey, que como siempre tiene mucha densidad y es muy interesante. Bien, nada más y nada menos que Alfredo nos pregunta, de todas formas, antes de nada. Quería comentaros que esta pregunta o una similar ya se contestó tiempo atrás, pero me ha parecido lo suficiente, claro, lo fácil hubiera sido referenciar a esa respuesta y ya está. Pero no, me parece un tema de la suficiente entidad y lo suficientemente importante y lamentable como para darle nueva visibilidad. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Alfredo nos pregunta o comenta o reflexiona acerca de... Hola, Boro. En nuestro país hay muchas, muchísimas diría yo, personas que viven solas, de diversas edades, pero fundamentalmente mayores. Es lo que podríamos denominar soledad no deseada. Personas que llegan a casa y no tienen con quién hablar, con quién compartir momentos. Imagino que debe de ser cuanto menos bastante duro. ¿Qué crees que se podría hacer para paliar de alguna manera esa triste sensación? Gracias y un saludo. Vale, mira, esto viene a cuento también, o sea, quería decir, me viene a la cabeza aquella escultura de un escultor mexicano que creo que dejó en Bilbao, de una anciana, una escultura hiperrealista, de una anciana sentada en un banco, en un parque, en el que la gente se paraba a preguntar si le sucedía algo de tan realista que era. Pero claro, el trasfondo de todo esto era la denuncia social que suponía que esa anciana estaba sola todo el día, toda la noche, todo el tiempo, sola. Bien, voy a empezar respondiéndote a tu última parte de la pregunta. ¿Qué crees que se podría hacer para paliar esto? Pues ser más personas. Vamos a ver, esto no es así en todas las sociedades. En las sociedades orientales los mayores están muy bien considerados, es una pérdida de honor absoluta ignorar, sería una pérdida pero tremenda del honor y del amor propio y de la consideración social si dejaras a tus mayores abandonados a su suerte en un domicilio cuando además sabes que van a tener dificultades para desenvolverse en él. Yo lo que comenté en el anterior vídeo sobre este tema era que me parece muy sucio, muy sucio el que estas personas mayores nos han estado atendiendo durante tanto tiempo y cuando nos toca a nosotros atenderlos, los ignoramos. Estoy generalizando y estoy pluralizando. No es mi caso, no será tu caso, no será el caso de muchas personas que nos atienden. La causa de todo esto, yo la veo difícilmente disculpable esta cuestión pero imagino que tiempo atrás siempre había alguien en casa en este caso siempre estaban las mujeres de amas de casa que cuidaban a los mayores por lo cual atendían las labores de la casa, atendían a los mayores, atendían a los niños atendían al marido, atendían, atendían y atendían, que seguramente más de un monumento habría que levantarles en prácticamente todos los casos. Pero claro, eso ya no sucede. Eso ya no sucede. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y además de lo que te he dicho, además atendían algún trabajo, accesorio que hacía falta para llevar la casa hacia adelante. Pero bueno, bien. Actualmente, dados los sueldos, y por eso es tan grave la consideración que hice acerca del tema de los salarios y de la relación laboral entre empresario y trabajador en este país, los salarios son tan bajos que para poder acometer el pago de una hipoteca, de un vehículo, de unos niños y tal, tienen que trabajar los dos. Estamos hablando de sueldos por debajo del mileurismo. Como gran logro social, este gobierno ha conseguido con patronal y sindicatos negociar un salario mínimo interprofesional de 950 euros, que sí, se ha decidido en muy breve espacio de tiempo, pero también es cierto que estas conversaciones ya se llevaban iniciadas de tiempo atrás. ¿De acuerdo? Entonces, para que, bueno, no rechinara el sistema patronal, pues bueno, se ha dejado en los 950 euros, pero con el propósito de que a lo largo de la legislatura se llegue a los 1200 euros, que no es ninguna barbaridad. Son cifras por debajo de bastantes países de la Unión Europea. O sea, quiero decir que no estamos hablando de verdaderas locuras. Además, eso es algo que nosotros como ciudadanos tendríamos que estar defendiendo, no defendiendo a la patronal, que va a cerrar como tenga que pagar esos sueldos. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis la diferencia, pero bien, eso es otro tema, lo bastante profundo, que ya trate en un momento, pero que se podría tratar en otra ocasión. Con lo que decía, que tienen que estar los dos componentes de la cabeza de familia, señor y señora trabajando, pues realmente tener a una persona mayor en casa sin ningún tipo de cuidado, pues se hace bastante difícil, bastante difícil. La conciliación familiar se hace imposible, se hace imposible con los hijos, con lo que al final entramos en una consideración de tener a los mayores como chachas, sí, a lo mejor es un poco demasiado fuerte lo que voy a decir, pero como empleados, como gente que está a tu servicio, bien para llevar a los niños al colegio, bien para hacer la comida, bien para atender la casa, mientras chico y chica está trabajando. Conozco muchos casos así, muchos casos. No digo que sea en la mayoría, no me atrevo a meterme en esto, no lo he consultado, no son cifras, sabéis que me gusta contrastarlo todo con cifras, no, con dicen que, buh, que hay una bolsa de... No, no voy a entrar en ese juego, ya bastante entra en otros, que bastante calentito me tienen, por cierto. Y nada, simplemente creo que es una actitud bastante común. Insisto en que esto no es... En otras sociedades como las asiáticas, los mayores tienen su vida, están atendidos con veneración. Me imagino que quizá el signo de los tiempos sea este y también allí sucedan estas cosas, pero me extrañaría, me extrañaría porque ya es una cuestión religioso, ético, social. que difícilmente allí, y hablo de Japón, hablo de China, etcétera, etcétera, difícilmente allí tengan ese menosprecio que en algunos casos se tiene. Yo conozco casos a nivel de movimientos sociales de atención a mayores. Atención a mayores que los hijos llevan meses, meses, sin verlos, sin hablarles, sin contarles nada y que se sienten realmente solos. O sea, todo esto hay que añadir que en edades ya mayores, pues siempre falta uno de los dos de la pareja. Siempre es una cuestión de vida, una cuestión física, biológica. Cuando fallece uno de los dos, el otro tiene que vivir en esa soledad abrumadora, espantosa, vacía. No sé cómo me atrevería a calificar el espanto que tiene que suponer la tiniebla, que tiene que suponer el soportar el dolor, más soportar esa soledad, más no saber nada de tus hijos, más no saber nada de tus nietos, en los casos en los que estos mayores viven en sus casas y que por fortuna aún pueden desenvolverse por sí mismos o no. Hay casos en los que tienen verdaderas dificultades y los conozco y necesitan atención. Bien, por eso se está dando mucho, cada vez más probablemente, lo hacen actualmente gente que viene a nuestro país a buscar mejor fortuna para cuidar de nuestros mayores a cambio de una cantidad mínima de dinero, por desgracia. Pero es que muchos de estos mayores tienen que pagar con sus propias pensiones este servicio, porque los hijos hasta se desentienden de esto, con lo cual me parece absolutamente lamentable y gracias a Dios que hay gente dispuesta a realizar ese tipo de trabajos, porque si no, esto sería un verdadero drama social, sería un verdadero drama social. Es gente esforzada que intenta ganarse la vida o parte de su vida de una manera lo más digna y lo más atenta posible y ya os digo también que por circunstancias conozco muchos casos, los conozco de primera mano y por lo tanto es digno de mención. Así que, Alfredo, no me puede parecer más que lamentable que es una consecuencia de estos tiempos en esta sociedad occidental ultramaterialista en la que nos sobran demasiadas cosas, nos sobran demasiadas cosas y que, insisto, creo que el ser humano es capaz de eso, es capaz de crear un Miguel Ángel, una Pietá, una capilla Sixtina, una fuga de Bach, un, no sé, me atrevería a decir tantas bellezas artísticas como cargarse un planeta sin pestañear y abandonar a nuestros mayores a su suerte. Ser humano es capaz de eso, de hacerlo todo al mismo tiempo, además. Así que me parece muy mal, pero creo que en la labor de ayuda social de empleados que se dedican a dar a nuestros mayores una atención que a lo mejor como hijos no les damos nosotros, creo que es una buena vía, es una buena vía que debería de estar mejor regulada, que debería de estar mejor controlada y que probablemente sea la única posibilidad que hay hoy por hoy dadas estas circunstancias. Todos tienen que trabajar, los niños tienen actividades extraescolares para que dé tiempo a los padres a recogerlos o a los abuelos o pensando que nuestros niños van a ser los herederos de este universo cuando en realidad deberíamos de formarles como personas, no como líderes ni como, no sé, no sé. Estoy un poco desencantado con este tema, ciertamente. Estoy un poco desencantado. Esta corriente de superniños que hay actualmente me parece que no va a ser positivo para ellos, me parece que no, creo que no. Pero bueno, Alfredo, por lo menos hemos reflexionado sobre el tema, hemos coincidido en que estamos hablando de una cuestión penosa, triste, sucia, lamentable, pero que está ahí y que, bueno, de alguna manera se puede paliar de diversas formas. Se puede paliar de una manera mínima de diversas formas. Así que, nada, ahí lo dejo y quizá a través de los comentarios podamos dialogar más al respecto. Nada, oye, muchas gracias, como siempre, por una de tus preguntas que son fantásticas y que dan la oportunidad de expresarse y de aflorar sentimientos. Tienes una muy buena cualidad en ello. Venga, muchas gracias, Alfredo.